Y vamos a empezar amigos, y vamos a empezar, porque, lógicamente, ya saben ustedes lo que pasó en Paiporta. Ya saben que ante la innación de Pedro Sánchez, Su Majestad el Rey dijo que iba a mandar a la Guardia Real. El Rey se cogió un enfado sin precedentes, perdón, Sánchez se cogió un enfado sin precedentes, hasta el punto que Su Majestad el Rey le dijo que él mandaba a la Guardia Real porque era el jefe de las Fuerzas Armadas, porque Sánchez le reclamó, ¿quién eres tú para mandar a ningún militar allí? Ha salido nuestros queridos compañeros de Cierre Digital y hablaban del mosqueo, ya lo hablábamos nosotros, que se habían roto relaciones, pero al parecer cuando en Paiporta se va Sánchez y luego se encuentra con el Rey, Sánchez le dice que por qué no le ha acompañado tras su cobarde huida y el Rey le dice que él no tiene que seguir sus pasos. Sánchez le prohíbe que sigan visitando y van a visitar a más poblaciones, se los prohíbe y el Rey toma la decisión que posteriormente visitar Valencia y directamente sacando de su agenda la presencia del señor Sánchez. Hasta punto Sánchez le prohíbe visitar en esa primera visita a Paiporta a otras poblaciones, que le dice que va a hablar con Marlaska y le va a quitar la escolta de la Guardia Civil, hasta ese punto. Y ojo que las relaciones no es que estén rotas por primera vez, porque es verdad que Su Majestad el Rey ha sido muy complaciente con Sánchez, no ha tenido un choque de verdad hasta ahora, que parece que empieza a sacar pecho ante el desastre de esta gente, porque claro, viendo cómo están dejando morir, cómo Sánchez ha dejado al pueblo de Valencia, cubierto de barro y fango, y sigue dejando al pueblo de Valencia cubierto de fango, pues lógicamente se tiene que tener un poco de dignidad y se hace. Pero ojo, que las relaciones entre Su Majestad y Sánchez están cada día peor. En el Congreso Iberoamericano, en esa conferencia iberoamericana, en la cumbre, Sánchez ni apareció. Además, yéndose a la famosa conferencia de Bakú a decir sandeces, de las que le gusta. Y es que el propio Rey ha dicho que se va a encargar de hacer esa cumbre iberoamericana, aquí en Madrid se va a encargar personalmente para hacer una cumbre que tiene mucha importancia en España, que empezó en el año 91 y que España tiene que liderarla internacionalmente. Pero claro, Sánchez es un PLL que no lidera nada. ¿Por qué? Porque al final ha convertido en España, en un país cipallo, en una franquicia de las narcodictaduras. ¿Qué va a liderar Sánchez? Ante la comunista Simbao, ante Maduro, ante el comunista de Cuba. ¿Qué va a liderar? Nada. Pero, ojo, que es un paso muy importante, por primera vez en seis años, que la situación entre Su Majestad el Rey y Sánchez haya una ruptura de relaciones. Por fin ha salido Su Majestad entender que si no defiende él la corona, este hombre se la robará. Porque si es capaz de dejar morir, como ha hecho, no mandando la ayuda inmediata al pueblo de Valencia, no crea, no crea Majestad, que le va a temblar la mano a la hora de quitarle de en medio.